¿Cuál es la ansiedad? ¿Cuál es la ansiedad? Sí, la verdad es que la ansiedad siempre la he tenido. La verdad es que estoy contento por estar compartiendo aquí con el grupo. Ya quiero que empiece la competición. Quiero ya entrenar con el grupo lo más rápido posible y, bueno, seguir por el mismo camino. Sí, sí, la verdad es que el autor ya lo tengo súper bien. Ya toca ir entrando con el grupo poco a poco, pero ahí vamos, ahí vamos. Con la proyección de la lesión, la verdad es que va todo bien. No, la verdad es que yo los partidos siempre los veía aquí en Europa. A pesar que eran tardes, siempre los veía y estaba muy ansioso también por los muchachos porque les estaba yendo muy bien y gracias a Dios consiguiendo esa clasificación mundial que hoy me permite estar compartiendo con ellos. No, la verdad es que cuando hablo conmigo siempre me brindó confianza que él me quería tener aquí con la sub-20. Lástima que no pude el sudamericano y ya que puedo estar aquí en el mundial, da lo mejor de mí así como todos mis compañeros. Sí, la verdad es que tenemos un grupo excelente, de eso no nos podemos quejar. Como te dije, hay que seguirnos preparando para llegar bien al mundial y salir con todo contra Alemania, que tenemos que ganar como sea. La verdad es que pasar de fase, ese es el objetivo que tengo yo en mi cabeza e imagino que todos mis compañeros también es pasar de fase, pensar en el título. Después sí tendremos tiempo ya para pensar en el título. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!